Música Sobre mi niñez, puedo comentar que yo nace en la delegación de Pegueros, el rancho se llama Buenavista, nací un 14 de octubre de 1952. De mi infancia recuerdo el trabajo en el campo, desde ayudar a mi padre a las siembras, el arar, escardar, cortar hoja, el trabajo propio de campo. Yo recuerdo mi infancia, agradable, con pobreza normal, pero agradable en general. Tendría unos ocho años cuando llegamos a Tepatitlán, precisamente este domicilio, en Porfirio Díaz 274, y me enrolé como acólito aquí en el templo de San Antonio, aquí a la vueltita, y allí empezó mi gusto por la vida sacerdotal. En los primeros años uno no distingue si es por la vida misionera o por la vida diosesana, pero puedo decir con toda seguridad que allí, en ese primer trabajo, por decirlo de esa manera, como acólito aquí en el templo, empecé yo mi decisión, mi deseo de prepararme como futuro sacerdote. Por esos años yo estaba inquieto, ciertamente, e incluso no solo inquieto, sino también presionado por asuntos escolares y trabajos que el padre Manuel Díaz, o el padre Díaz como le conocemos, me encomendaba. Y llegó a mí un padre de aquí de Tepatitlán, el padre Felipe Plasencia Hernández, y me dijo, ¿quieres irte al seminario? Y yo recuerdo que a varias organizaciones o varias congregaciones eclesiales les dije sí, pero no les dije cuándo, porque Dios tiene sus caminos, por eso mi decisión fue inmediata, aquí con los padres misioneros, con los padres misioneros de Azarado Corazón, así fue como mi primera decisión en torno a este campo. He sido tres veces, por tres periodos, superior y general de esta congregación misionera, misioneros de Azarado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Yo lo que recuerdo cuando me eligieron, les dije a los padres, bueno pues, confiando en Dios y confiando en ustedes, adelante, vamos a sentirnos todos en la misma barca. Hicimos un gran, creo yo, un gran paso en la congregación, porque en ese periodo, en el año 2002, obtuvimos el reconocimiento pontificio por parte de la Santa Sede. Este acontecimiento es importante porque es cuando la iglesia te ve a ti como maduro, y te dice, adelante, tú solo puedes avanzar. Y eso fue el reconocimiento pontificio, o sea, la aprobación pontificia. Y del 2002 a la fecha, pues, somos una institución, una congregación religiosa de derecho pontificio. Puedo decir que esto es como haberle dado una solidificación a mi congregación misionera. Después, al terminar este periodo, o estos dos periodos, se me pide venir acá a Tepatita a ser el director general del Instituto Renacimiento, Juan Pablo II. Allí estuvimos cuatro años, hicimos, creo yo, un buen trabajo, juntamente con los padres de familia, a los cuales, pues, eternamente agradecido con ellos. El colegio ha quedado bastante bien ubicado, en todos los aspectos, académicamente podemos decir que es uno de los mejores aquí en Tepatitlán. Del 2009, que se me eligió por tercera ocasión, durante este periodo último, hemos avanzado en nuestras fundaciones, y recientemente, a fines del año pasado, en noviembre, día 10 de noviembre, día 11 de noviembre, iniciamos con la experiencia de los padres misioneros que hicimos nuestra primera fundación en Europa, en España, en la diócesis de Plasencia, en una población pequeña llamada Cerradilla, de la diócesis de España. Como trabajo misionero, fundamentalmente he estado en Chiapas y en el Perú. Mi primera experiencia como misionero fue precisamente en la ceja de selva peruana, en el departamento, acá en México decimos estados, en el departamento de Amazonas, en un pequeño lugarcito llamado Lonya Grande, Lonya Grande, Amazonas. Allí fue mi primer encuentro, ya era diácono, mi primer encuentro como misionero fuera de mi patria. La experiencia fue bien agradable, porque en esos primeros dos años en que estuve allí, fue de mucho aprendizaje. Primero, para encontrarme con una cultura muy diferente a la nuestra, aunque hablamos español, pero la cultura es muy diferente. La cultura andina es distinta, desde la alimentación, las costumbres de fe, es diferente, y uno aprende bastante. Las personas de allá, en el campo de la fe, la tienen muy incipiente, pero firme. En el campo de la política, son muy politizados. En fin, creo yo que fue una buena experiencia. Sé que en el día en que van a extenderse estos reconocimientos, mi presencia no va a estar, no voy a estar físicamente, debido precisamente a mis responsabilidades. Tengo que viajar hacia América del Sur, hacia el Perú, precisamente para estar en la ordenación sacerdotal de uno de nuestros jóvenes estudiantes peruanos, y debo estar allá. Entonces, gracias, agradecidos siempre con Dios por la vida, agradecidos con Dios por haberme ubicado en este lugar de nacimiento. Yo siempre extenderé mis más sinceros agradecimientos a esta población, a esta región que me vio nacer. Y saben, he dicho muchas veces, qué bueno que nací en Tepatitlán. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!